hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo bloquear pues con la cuenta de google un dispositivo perdido o si dado caso no encuentra su teléfono y pues la lo quieren localizar lo quieren borrar o si pues se lo robertearon como quien dice vamos a imaginar que este es el teléfono perdido y que pues como ya me estuvieron preguntando en los otros vídeos que hice si se borra con contraseña se borra todo más que nada por eso estoy haciendo este vídeo como ven pues el teléfono tiene una contraseña imaginemos que su teléfono después se perdió con contraseña igual sirve si no tiene contraseña ahora vamos a utilizar lo que es la aplicación de encontrar un dispositivo que está en la play store simplemente ponen buscar mi teléfono o encontrar mi dispositivo y aparece la instala y obviamente que tienen que saberse lo que es el correo y la contraseña que tenía el dispositivo que perdieron y pues la ponen pone lo que la contraseña lo que la cuentan para que después habrá en el teléfono obviamente que van a ocupar otro teléfono para borrar el teléfono que perdieron le dan en continuar y aquí les va a pedir la contraseña de la cuenta se la pone le dan en acceder y ya los tendría que dejar acceder a la cuenta y ya nos aparecería lo que es esta pues este mensaje que es la localización le damos en permitir esperamos unos segundos a que se sincronice el teléfono aquí me a mí me aparecen varios porque yo ya tengo sincronizado varios en la cuenta yo voy a buscar lo que es el el y estilo 6 que es este como ven ya me apareció el porcentaje de la pila y lo que es la última vez que se conectó si le damos en reproducir sonido pues el teléfono así lo pueden localizar si lo perdieron en su casa el teléfono va a empezar a sonar obviamente que tiene que estar conectado a datos oa una conexión wifi para que el teléfono pueda ser localizado fácilmente si por alguna cosa la aplicación no localiza el teléfono la primera simplemente reiniciar la aplicación y lo vuelven a intentar hasta que le aparezca lo que es el porcentaje de la pila y lo que es la red wifi aquí como ven ya sonó el teléfono usted no lo escucharon pero ya sonó si le damos acá en lo que es la flechita pues se va a volver a cargar lo que la información del teléfono ahora le damos a la opción que dice bloquear mi dispositivo la damos allí y aquí podemos seleccionar lo que queramos poner en la pantalla por ejemplo si lo perdemos como por ejemplo pues regreso mi dispositivo o alguna cosa así y el número podemos poner el número de contacto por si lo quieren devolver alguna cosa para que nos puedan localizar yo no lo voy a poner porque yo pues solamente estoy mostrando que lo que pasa cuando hacemos esto y cómo borrar el teléfono perdido con lo que es la aplicación amigos ya que anteriormente hice un vídeo con lo que es la página y muchas personas me estuvieron diciendo que no podían borrar sus teléfonos o bloquearlos y como ven ya puse el mensaje lo mandé y me apareció en el teléfono el mensaje que puse en la pantalla obviamente aparece lo que es el mensaje y lo que es un candado a una parte abajo indicando que el teléfono está bloqueado y como les comentaba pues aparecería este bloqueo este candadito en la parte de abajo si le damos clic no lo va a dejar le damos en llevar emergencias y ahí si no va a dejar puedes poner lo que es el pino la contraseña que tenga el teléfono obviamente si no tiene contraseña pues no le va a pedir y ya esto esto es por si lo lograron encontrar simplemente y lo quieren puedes utilizar puedes presionar el botón de encendido lo tratan de apagar y obviamente aquí les va a pedir lo que es el bloqueo de pantalla simplemente se lo ponen y el teléfono ya tendría que dejarlos pasar sin borrar pues lo que son los datos y es que lo perdieron en su casa o igual si le dan a reiniciar por la papi lo que la contraseña no es lo que pusieron simplemente la contraseña el bloqueo anterior pues se puso porque pues mandamos el mensaje que se bloquea el teléfono como les comentaba puede aparecer lo que es el número que pusieron y el mensaje que pusieron en la pantalla y ya la tercera opción de la aplicación es para borrar los datos del teléfono aquí si se va a borrar todo del teléfono tanto después de lo que tenga el teléfono en la cuenta y en algunos teléfonos se va a borrar hasta lo que está en el chip y lo que es la micro sd porque esto es un común hardware en un borrado de fábrica y el teléfono simplemente se va a reiniciar yo ya que le di en borrar me sale este mensaje es muy pues común en esta aplicación vamos a esperar unos segundos aquí ya se mandó la información para que el teléfono se borrara va a tardar un segundo si lo intentó desbloquear pues ya no me aparece porque el teléfono ya recibió lo que la notificación de que se borrara y como les comentaba es como un hard reset en este borrado se borra todo y obviamente se ha bloqueado de cuenta de google pues con la cuenta que lo estuvieron localizando y borrando con esa cuenta se va a bloquear lo que es el teléfono y pues si lo llegaron a perder pues el que lo encuentre va a tener que pues puedes tener lo que la cuenta y la contraseña para poderlo desbloquear o el desbloqueo de pantalla que tenían en el teléfono o si ustedes lo vuelven a recuperar simplemente ponen en el bloqueo de pantalla o la cuenta de google igual si le dan en la opción que está como un símbolo de admiración ahí les va a salir lo que es el email del teléfono y lo que es el modelo pues si no logran localizar lo que es el teléfono y lo quieren reportar del email así ya pues lo pueden reportar y bloquear lo que la red la red del dispositivo y pues eso pueden hacerlo si su teléfono no lo pueden recuperar por alguna razón como ven si le damos aquí en la flechita ya no me va a dejar localizar lo que es el teléfono ya no se va a sincronizar porque el teléfono ya se borró y les digo eso porque muchas personas me estuvieron preguntando si se borraba si se puede localizar y la respuesta no ya no se puede localizar igual si no pueden apagar el teléfono simplemente hacen un reinicio forzoso y ya el teléfono se apagaría si dado caso lo pueden encontrar o lo pudieron encontrar y no lo pueden desbloquear ya tendrían que hacer lo que es un reinicio forzoso y ya tendrían que hacer lo que es un hard reset para poder volver a utilizar el teléfono y obviamente si ustedes son los dueños pues les va a pedir lo que es la contraseña o la cuenta obviamente que aquí pues conectamos el teléfono a una red wifi o a datos como quieran y ya aquí como les estuve comentando me va a pedir lo que la cuenta con la cual yo borré el teléfono o me va a pedir lo que la contraseña que tenía en la pantalla con la cual pues se supone que nos tenemos que saber si somos los dueños y como ven aquí está la contraseña que tenía el teléfono y también me pide la cuenta que tenía el teléfono si yo pongo pues el bloqueo de pantalla obviamente que el teléfono ya va a pasar este bloqueo y ya le podemos omitir lo que es el bloqueo de cuenta de google y ya podemos ponerlo a utilizar pero el teléfono obviamente va a quedar de fábrica va a quedar totalmente obviamente totalmente formateado porque muchas personas me estuvieron preguntando si se formateaba todo como luego como les vuelvo a decir si amigos se borra todo en algunos teléfonos se borra incluso lo de la micro sd y los contactos del chip en algunos porque no en todos eso ya depende del dispositivo y pues más que nada yo les quería puedes explicar cómo se hacía el formateo a distancia de un teléfono perdido con lo que la aplicación de encontrar mi dispositivo esto es muy importante si lo llegan a perder o si se lo robertearon o simplemente pues el teléfono ya no lo pueden utilizar alguna cosa y lo quieren borrar si tiene la pantalla quebrada alguna cosa así por el estilo y eso sería prácticamente todo amigos espero que les sirve mi vídeo si tiene alguna duda me lo dejan en los comentarios y los estaré leyendo hasta la próxima